El Ryzen 5 5600G ha sido una de las opciones más populares en los últimos años. Sus especificaciones y características lo convierten en un procesador gama media ideal para el gaming y el trabajo. Para evaluar si vale la pena para este 2024, debemos analizar varios factores. De primero, su precio. Uno es 130 dólares aproximadamente. Si lo comparamos con el procesador Ryzen 5 5500, que es lo mismo que el Ryzen 5 5600G, pero claro, sin gráficos integrados. Este cuesta unos 100 dólares y lo juntamos con una GT 1030, que esta es una tarjeta gráfica inferior a un Vega 7 del Ryzen 5 5600G, que vale unos 80 dólares. En otras palabras, comprar un procesador y gráfica similar al Ryzen 5 5600G nos gastamos unos 180 dólares. Comparados con los 130 dólares del Ryzen 5 5600G, otro factor a considerar son las necesidades actuales y futuras. Si eres un gamer ocasional o realizas tareas básicas, es posible que este procesador sea una gran opción, ya que puedes hacer ediciones básicas, trabajos escolares o universitarios. Y también jugar títulos competitivos o incluso AAA. Pero claro, con modificaciones gráficas. O sea, tirar a gráficos bajos. De lo contrario, si eres un entusiasta en los videojuegos, o sea, jugar a 1440p a 144 versios. O trabajas con aplicaciones avanzadas, como puedes ser editar a 4K o multistream con juegos pesados. Puede ser que este te quede corto. Si deseas desempeñarte en este ámbito profesional inmediatamente, este no es un procesador para ti, ya que sí o sí necesitarás una tarjeta gráfica. Por ende, no te recomiendo comprar procesadores con gráficos integrados. Te recomiendo un i5-12600KF, que está a un excelente precio y te da una muy buena potencia. Ahora, ¿no cuenta con los recursos para algo más caro? El Ryzen 5 5600G es tu mejor opción. ¿Por qué? Lo dije al inicio, podrás jugar y trabajar con él. Y si eres juicioso y ahorras... Podrás adquirir una tarjeta gráfica, como es una RTX 3050. Ya que este procesador podrá soportar esta gráfica gama media sin ningún problema. Gracias a su potencia, claro está, al colocarle una tarjeta gráfica, va a mejorar el rendimiento de tu PC. En el apartado de los videojuegos y la eficiencia del trabajo. En conclusión, considerando las necesidades actuales y futuras, así como la competitividad en el mercado, considero que el Ryzen 5 5600G definitivamente vale la pena para este 2024. Su rendimiento, precio y características sigue siendo impresionante. Y sin ninguna duda, te brindará una experiencia de usuario sobresaliente. Pero ya pronto está por salir el Ryzen 5 5600GT. ¿Valdrá la pena después de ese? Ya lo veremos. Like y sígueme para más.